Soy Alejandro Chacón, tengo 27 años, soy de Nicaragua, estoy compitiendo en RX, el World 18.2 Tráete la mancuerna aquí, tráete la mancuerna, tráela aquí Ahí nomás, que salga del 50 No hay jueja aquí porque te quiero No hay jueja aquí porque te quiero ¡Gracias! Chaco, el step no esta permitido Te vas con los dos peres ¿Listo? ¿Lista Diana? ¿Comenzamos en 10? ¡Vale Chaco! ¡Vale Diana! ¡Vale Chaco! ¡Vale! ¿¡Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, y dúb Заelo Más fuerte, más fuerte... ¡Maba dé Cross! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regalas! ¡Gracias, regalas! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto no lo hizo 65 Quedó aquí 5 10 Gracias 25 y 45 Barra de 45 libras La transforma cuarta ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¡Vamos!